Los desplazamientos laterales son mucho, mucho más complicados. En este ejercicio lo que vamos a hacer es justamente eso. Vamos a evaluar hasta qué punto nuestras habilidades nos dan la posibilidad de disparar caminando o no. Primero vamos a hacer un ejercicio a la izquierda y después vamos a hacer el mismo ejercicio a la derecha. En realidad a mí personalmente disparar caminando en forma lateral lo hago únicamente si los blancos están muy cerca. Si el blanco está alejado a más de 6, 7 metros de distancia prefiero buscar una ubicación, desplazarme rápido, disparar el grupo de blancos acá, correr hasta la siguiente posición y disparar el otro grupo de blancos. Me parece que es mucho más seguro, me parece que uno tiene una mucha mejor puntuación y quizás en la sumatoria el tiempo es mejor. Recuerden ustedes que el ángulo de seguridad en el tiro práctico es de 90 grados en relación al campo. Si yo me llego a pasar y paso ese ángulo automáticamente estoy descalificado por norma de seguridad. Recuerden también que siempre nos va siguiendo un oficial de campo que viene a ser el árbitro que él vela fundamentalmente por la seguridad. Bueno amigos, ustedes pudieron observar cuál es la técnica de los desplazamientos. Cualquier duda o pregunta pueden dirigirse a la página www.forotp.org o si quieren ustedes enviarme un mail a info.forotp.org Gracias.